Las hojuelas son un dulce típico de nuestra gastronomía. Cuando pensamos que una cosa que ha sucedido o va a suceder puede ser buena o positiva para nosotros, decimos miel sobre hojuelas. Este dicho resume las bondades de este excelente dulce. Y nosotros lo vamos a elaborar empleando los siguientes ingredientes. 150 gramos de harina para repostería, un huevo, 20 ml de aceite suave y más aceite para freír, 12 ml de anís y miel para enmelar. En un bol echamos la harina, el huevo, el aceite de oliva y el anís. Y mezclamos y amasamos muy bien. Ya están bien mezclados y amasados todos los ingredientes y lo dejamos que repose durante unos minutos. Untamos la encimera con un poquito de aceite de oliva y el rodillo también. Cogemos masa y la vamos a estirar con el rodillo hasta dejarla muy fina. Ahora vamos cortando porciones de esta masa. Ponemos una sartén en el fuego con aceite de oliva y cuando éste está bien caliente vamos friendo las hojuelas. Una vez bien doradas por todos sitios las sacamos y las ponemos en un plato sobre un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Y ya está bien caliente. Ponemos un cazo en el fuego, echamos miel y un poco de agua y esperamos a que esté caliente. Una vez caliente la miel comenzamos a enmelar las hojuelas. Una vez bien enmeladas las vamos colocando en una bandeja. Aquí tenemos ya listas para comer y disfrutar de estas estupendas hojuelas con miel. Como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.